Muy buenos días amigos de Arriba Mi Gente, mi nombre es Carla Chavarría, soy licenciada en Nutrición y Dietética de Eat Nutrition. El día de hoy vamos a hablar en lonchera saludable sobre uno de los platillos más importantes en nuestro día a día, que es el almuerzo. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que después del almuerzo sentimos un leve bajoncito y ya queremos dormir o ya no sentimos la misma energía? Pues ahora vamos a mostrarte un platillo que te va a llenar de energía y nutrientes para el resto de la tarde. ¿Qué tenemos en este platillo? Tenemos una fuente de proteína magra, que es pechuga de pollo a la plancha, que la hemos bañado con un aporte de proteína también, que es una crema de brócoli. ¿Por qué es proteína? Porque la hemos hecho a base de leche descremada y aparte pues agregamos brócoli, ¿verdad? También incorporamos un poquitito de queso mozzarella y eso nos la hace más proteica para ayudar a espesarla. Por otra parte, también tenemos un aporte de carbohidrato con proteína vegetal y fibra, que es la quinoa. La quinoa es una excelente alternativa para poder nutrir nuestro cuerpo y es muchísimo más beneficiosa que consumir arroz o consumir otros alimentos que son carbohidratos refinados. Y como complemento tenemos nuestros vegetales salteados, que los salteamos únicamente con un pequeño toque de aceite, oliva y cilantro. Esta es una muy buena fuente de fibra, vitaminas y minerales. Recordemos que nuestro platillo debe verse lo más colorido posible, porque de esta manera estamos dando más nutrientes a nuestro cuerpo. Así que recordemos que es sumamente importante no solamente alimentarnos, sino que también nutrirnos. Así que les dejamos el dato para que lo puedan poner en práctica y nos vemos muy pronto en otra sección de Lonchera Saludable.